Muy buenas tardes, se está informando el día de hoy que la Interpol está emitiendo una ficha roja para la captura del empresario Miguel Alemán Magnani. Nosotros estamos transmitiendo aquí en vivo para informarle que este empresario es acusado por las autoridades mexicanas de no pagar más de 66 o alrededor de 60, 66 millones de pesos en impuestos. Esto es parte de lo que ya está circulando en medios de comunicación en donde pues este empresario ya tiene una ficha roja por parte del Interpol. Ustedes recordarán que bueno todo este tema de los impuestos ya tiene algunas semanas y ahora la ficha fue solicitada por la Fiscalía General de la República, la FGR, en las oficinas centrales de la organización. Allá en Francia se dio una alerta de búsqueda y detención también para notificar a 195 países que forman parte de la Interpol y pues desgraciadamente este empresario ya está siendo buscado de manera formal. Se dice que Miguel Alemán Magnani salió del país el pasado 31 de enero meses antes de que se emitiera un orden de arresto que ya les platicábamos anteriormente aquí en Ideas de Negocios por esta presunta defraudación fiscal por este monto alrededor de los 65, 60, 65, 66 millones de pesos. Bueno, el empresario salió aunque se dijo también que no estaba oyendo de la ley que más bien estaba siendo aconsejado para que se mantuviera lejos en este momento de la situación y bueno por ahora el Instituto Nacional de Migración en México ya había dado cuenta de que el empresario el 31 de enero salió del aeropuerto internacional de Toluca y posteriormente fue cuando el 8 de julio se dio pues esta orden de aprehensión contra Miguel Alemán Magnani por parte pues de un juez mexicano. Ahora la Interpol en 195 países ya está pues emitiendo esta ficha roja y pues una situación complicada para un empresario mexicano que fue director general de Interjet que bueno proviene de una familia que tiene grupo alemán que son o tienen también algunas disputas con grupo Prisa en fin por el control de Radiópolis por ahora pues el sistema de administración tributaria el SAT pues están buscando o se había dicho que estaban buscando un acuerdo para que este empresario tuviera o alcanzaran de alguna forma un acuerdo para esta esta presunta defraudación fiscal pero bueno por ahora la Interpol ya emitió esta orden de captura contra el empresario y nosotros le seguiremos informando aquí en Ideas de Negocios y también en el noticiero en vivo. Cuídense mi nombre Miguel Payares con esta noticia del mundo empresarial fundador de la aerolínea Interjet Miguel Alemán Magnani pues ya tiene un orden de captura por parte de la Interpol ya se está emitiendo una ficha roja para su captura en 100 más de 190 países. Cuídense nos vemos a las 5 de la tarde con más ideas de negocios hasta la próxima.